Llegó el momento. Contamos con tu apoyo para que O Mundo gane en los Premios TAL 2016. Votar. Es muy fácil. Entra a la página Facebook de Premios TAL. Busca O Mundo en la categoría Mejor Contenido Innovador. Haz clic en Elegir Votar. Tenemos hasta el 27 de julio para votar. Sumemos votos y digamos... ¡O Mundo! Con Ciencia TV, Saberes e Independencia. ¡Gracias!